Esas liebres de Chihuahua Hoy los persiguen las fieras ¿Qué pasó mi comandante? No que tú eras tan pantera Si supieran emparrar Cómo cazaste tus piezas Los amigos que tú tienes Sabrían que estás en problemas Lo bonito de Chihuahua Tú lo llenas de vergüenza En Guaynopa traicionaste Al mundo y a sus amigos En la ciénega Carmelo Hombre que bello cobijo Si es que te gustan los cuentos Cuéntales, te cuento a tu hijo Corre fuerte, cachorrito Y alcanza al tigre rayado Siendo fielas de la sierra Los corretean los venados Y no vayan a Camargo Porque les pega catarro De Chihuahua a casas grandes Alguien cantaba un corrido Alabando a un comandante Y a un tirillo mal nacido No se llamen ofendidos Esto solo es un corrido En Guaynopa traicionaste En Guaynopa traicionaste Al mundo y a sus amigos En la ciénega Carmelo Hombre que te dio cobijo Si es que te gustan los cuentos Cuéntales, te cuento a tu hijo En Guaynopa traicionaste En Guaynopa traicionaste En Guaynopa portai